Un grupo de turistas al visitar una granja de cocodrilos fueron llevados a una estructura flotante en medio de una laguna rodeado de estos peligrosos animales. El dueño de la granja de cocodrilos lanzó un desafío a todos los invitados. El que se atreva a saltar y nadar hasta el borde y sobrevivir será ganador de un millón de dólares. El silencio fue ensordecedor y nadie se atrevió a moverse. De repente, un hombre saltó al agua. Desesperadamente nadó hacia la orilla mientras era perseguido por los cocodrilos. Con enorme suerte, salió de la laguna llevándose la total admiración de los otros compañeros. El dueño de la granja de cocodrilos anunció Increíblemente tenemos un valiente ganador. Después de cobrar su recompensa y que todo había terminado, la pareja volvió al hotel. Al llegar el gerente del establecimiento le dijo Lo felicito. Fue muy valiente de su parte saltar. Yo no salté. Alguien me empujó. Su esposa sonrió y fríamente dijo Sépalo bien. Todo, todo lo que este hombre ha logrado ha sido gracias a que siempre lo he empujado. Moraleja Detrás de cada hombre exitoso, hay una mujer poderosa que lo empuja. Para más podcast y mensajes como este, síguenos como arroba Jeremy Padillar.